Hola, Jimena. Qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de la familia Leedsers. Me gustaría conocer un poquito más a qué te dedicas y cuál es el giro de tu negocio. Hola, Cintia. Bueno, un gusto saludarte. Gracias por este espacio. Felices de acompañarlos porque estamos muy contentos con Leedsers. Entonces, maravilloso poderles compartir a ustedes y a toda la comunidad, a las empresas, en fin, que puedan ver este video, cómo ha sido nuestra experiencia y todo lo que nos ha aportado. Nosotros somos una empresa de educación, somos una empresa colombiana, somos App Trading, una empresa de educación en bolsa. Nos dedicamos justamente a formar traders profesionales que se dediquen a invertir de forma autónoma, responsable en los mercados. Nuestro director Juan Jalat, el trabajo en la Bolsa de Valores de Colombia, ahora se dedica pues a todo este tema educativo. Ay, guau, qué interesante, Jiménez. Oye, y una pregunta, ¿cómo fue que descubrieron Leedsers o qué fue lo que los llevó, no?, a buscar una herramienta como la nuestra? Claro, pues fíjate, nosotros como academia teníamos, tengo que contar un poquito de historia, porque nosotros teníamos antes un laboratorio financiero acá en nuestra ciudad, estamos en la ciudad de Pereira, Colombia, y teníamos un laboratorio financiero, entonces pues hacíamos muchas cosas presenciales y demás. Después de la pandemia pues quedamos completamente virtuales, entonces pues ya todo lo nuestro se ubicó al tema virtual, ¿cierto?, y pues ya todas las personas que llegan a nuestra academia llegan por pauta, ¿cierto?, por pauta y pues muchas personas también por goodwill y pues por recomendado, referenciado, ¿cierto?, pero entonces empezamos a tener muchísima afluencia de personas y personas y personas, y esto ya empezó, ¿no?, el WhatsApp ya era como que ya no, no era suficiente porque se escapaban muchas Leeds y era como, ven, ¿cómo le doy manejo a esto?, o sea, no, no tengo, por más de que le ponga etiquetas en el WhatsApp, no es suficiente, o sea, no logro tener como un panorama de todo lo que yo tengo, ¿vale?, mi cartera de clientes, de posibles clientes también, entonces necesitamos algo, o sea, necesitamos una herramienta porque definitivamente, si no, creo que estamos desaprovechando, ¿no?, estamos desaprovechando y también brindando un mal servicio, ¿sí?, y para nosotros pues es fundamental un buen servicio, porque toda nuestra experiencia es virtual, ¿no?, entonces empezamos a revisar, a chequear aquí y allá, los encontramos a ustedes y pues fue maravilloso todo el apoyo que nos han dado desde el inicio, ¿no?, la capacitación, nos pareció supremamente como fácil de utilizar la plataforma, supremamente ameno, y bueno, dijimos como, bueno, vamos a lanzarlo, vamos, vamos a hacerlo, y estamos felices, felices, creo que ya vamos para un año a estar con ustedes, Cintia, y estamos contentísimos con todo lo que hemos hecho. Ay, pues qué gusto, y una pregunta, ¿cuál sería como la herramienta que más te gusta de Leeds, si es la que más utilizan o la que más valor le ven? Pues fíjate que muchas, o sea, los embudos son fundamentales para nosotros, o sea, los embudos, poner los tags es fundamental para nosotros, el hecho de poder descargar también, ¿no?, porque esto nos permite revisar, cruzar, ¿no?, cruzar distintas variables, hacer análisis de toda la data que estamos teniendo, por dónde están llegando nuestros clientes, qué productos están buscando, entonces nos permite cruzar, ¿no?, hacer unos análisis cruzados de todo esto, y nos permite justamente revisar cómo, qué tipo, cuáles son las pautas que están teniendo un mayor, mayor resultado, ¿cierto?, entonces esto nos permite medir un resultado, porque a veces ese tema del marketing, pues, para medir los resultados a veces es un poco complejo, si no se tiene la herramienta, y Leeds nos ha permitido justamente medir esto, brindar un mejor servicio, para nosotros también estar más organizados, más tranquilos, ser más productivos, porque pues ya tienes muy claro lo que hay que hacer, con quién hay que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando tenemos eventos y vamos a hacer una difusión masiva, pues es mucho más fácil manejarlo, porque ya tengo mis listas definidas, a quién le voy a enviar esta información, entonces todo es mucho más rápido. Ay, perfecto, pues qué gusto, lo mucho que han visto ese valor, ¿no?, en Leeds Sales. Y Jimena, más para concluir, ¿recomendarías Leeds Sales? Completamente, completamente, se lo recomiendo a todo tipo de empresas, startups, empresas grandes, empresas de productos, empresas de servicios, creo para mí, pues para nosotros que somos una empresa de servicios completamente virtual, ha sido completamente una gigante, gigante, como lo digo, no solo para brindar un buen servicio al cliente, sino para medir también y mejorar los resultados del área de mercadeo, pero también para ser más productivos, gestionar mejor nuestro tiempo, ¿verdad?, ser más organizados, porque a veces como comerciales, en la atención al cliente, pues puede llegarse a ver el comercial como un poco saturado, de no sé por dónde empezar, ¿cierto?, no sé por dónde irme. Entonces esto nos permite tener una ruta muy clara, también tener muy claro como ¿qué está haciendo cada quien?, ¿no?, ¿qué está haciendo cada quien?, repartir mejor nuestro trabajo entre todo el equipo. Entonces, pues súper recomendado para cualquier empresa esta herramienta. ¡Ay, pues agradezco mucho! Muchísimas gracias, Jimena, y gracias por la confianza también. Con el mayor de los gustos, Cintia. Gracias a ustedes. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.